Quiero pedirte, Padre Dios, que escuches la oración de quienes están rogando por nosotros en este momento. Quiero pedirte que escuches a los papás y a las mamás que están rogando por sus hijos y los amigos que están orando por sus amigos. Quiero pedirte, Padre Dios, que envíes con abundancia tu Espíritu Santo para mí porque lo necesito. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que vengas a este grupo de jóvenes. Solo tu amor hace nuevos los corazones. Yo tengo mi esperanza puesta en ti, Espíritu Santo, no en mí. Tengo mi confianza puesta en ti, no en mí, no en nosotros. Quiero que bendigas, quiero pedirte que bendigas, Espíritu Santo, el esfuerzo de los que han preparado a este momento. Que ellos puedan sentir tu consuelo y tu fortaleza. Estas intenciones las presento con amor en el corazón de la Santísima Virgen. Porque su juventud, su pureza y su alegría, son todo un discurso, el mejor discurso para nosotros. Y a ti vuelvo mi corazón, María Santísima. Para pedirte que derrames tu ternura sobre aquellos que estén más tristes o más confundidos en este momento. Y también aquellos que tienen más talentos, que descubran en Cristo su camino. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La historia mía es muy sencilla. Y simplemente les voy a pedir que escuchen. En el siglo XV, a finales del siglo XV, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como América. A partir de ese momento, muchos viajes se realizaron hacia este continente. Pero hubo algo que afectó no solamente a América, sino que tuvo que ver con todo el mundo. Empezó una época que la podemos llamar la época de la exploración. Empezaron a recorrerse los océanos. Y cada vez, los marineros se aventuraron a tierras más lejanas. Ya no solamente por el Atlántico, sino también por el Océano Pacífico. Eso hacía que las tripulaciones de los barcos tuvieran que estar muchos meses en el agua, muchos meses en el mar. Si tú piensas lo que implica, por ejemplo, salir de Inglaterra y llegar hasta Chile, o hasta Perú, o atravesar el Pacífico, eran muchísimos meses de viaje. Los marineros empezaron a darse cuenta que tenían enfermedades. Y hay una enfermedad que es la que yo quiero que recordemos hoy. Es una enfermedad que tiene un nombre feísimo y que yo creo que ninguno de nosotros ni la ha tenido y tal vez ni la haya escuchado. En español se llama escorbuto. Escorbuto. Muchísimos marineros se enfermaban de escorbuto. Los síntomas, ¿cuáles eran? Una debilidad general. La gente se ponía muy pálida. Las encías se ponían muy débiles y empezaban a sangrar, retrocedían. Había mucho dolor. A veces aparecían temblores. Problemas en los músculos. Luego, la enfermedad se agravaba. Llegaba un momento en el que incluso se les caían los dientes y hubo algunos que murieron. Esa enfermedad que fue muy típica de los marineros en el siglo XVII, por ejemplo, siglo XVIII, esa enfermedad se llama escorbuto. Lo que a mí me llama la atención del escorbuto son dos cosas. Primero, resulta que los marineros se fueron acostumbrando a que eso era parte del oficio. Es decir, si uno se mete a marinero, le puede dar esa enfermedad. Es decir, ellos empezaron a ver como normal enfermarse. Ya se sabía que el que era marinero si iba a hacer esos recorridos largos, se enfermaba. Y cuando uno mira como normal la enfermedad, entonces ya le parece también normal, por ejemplo, que las encías le estén sangrando, ya le parece normal que los dientes se le caigan, ya le parece normal que le agarre temblor en los músculos. Y llega un momento en el que ya le parece normal morirse. Y esa palabra muerte ya empezó a volverse como un hecho que la gente aceptaba. El que se mete a marinero le puede dar escorbuto y si le da escorbuto, tiene toda esa serie de síntomas y puede acabar muriéndose. Cuando uno empieza a ver las cosas como normales, quiere decir que ya uno se resignó. Ya uno empieza a resignarse. Uno empieza a resignarse a otras enfermedades en otros tiempos. Y yo me doy cuenta que en nuestra época también hay mucha gente que está resignada. Y la resignación tiene un problema y es que la resignación produce tristeza. porque la resignación es como una frustración, como que lo que yo quisiera, lo que yo anhelaría, lo que a mí me gustaría, no va a suceder. Por ejemplo, yo quisiera que hubiera justicia, pero justicia no va a haber. Entonces, uno entra en resignación, pero el que entra en resignación entra en tristeza. Esa palabra resignación es clave porque la resignación fue lo que le pasó a los marineros en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Ellos ya se resignaban a eso. Había gente a la que el escorbuto le daba muy fuerte y no alcanzaban a llegar ni siquiera hasta el siguiente puerto. No llegaban al siguiente puerto. Óigame, no llegaban al siguiente puerto. No llegaban. Pero yo sí quiero que usted llegue. Eso. Usted. Exactamente. Y voy a seguirle conversando a usted, porque está aquí. Y yo quiero que usted llegue al siguiente puerto. Y usted también. Le voy a hablar a usted. A usted. Yo le alcanzo a ver desde aquí. Porque usted no se puede perder la charla del escorbuto. No se la puede perder. No deje que su compañero o su compañera le quite la charla del escorbuto. No voy a permitirlo. Porque imagínese que yo vine desde Colombia para dar la charla del escorbuto. Usted no me la va a dañar. ¿Qué tal? No puede ser. No puede ser. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los marineros? Mire, con los marineros sucedió esto. Que ellos empezaron a enfermarse y después se fueron acostumbrando y después se fueron acostumbrando a la enfermedad y después se fueron resignando. primero se enfermaron. Primero se enfermaron, luego se acostumbraron y luego se resignaron. Esas tres palabras son claves para entender el mensaje de hoy. Los marineros primero se enfermaron, luego se acostumbraron y luego se resignaron y a ellos les parecía que eso era lo normal. Y el gran mensaje que yo quiero transmitirle y que es la única razón por la que yo he venido desde Colombia, Bogotá, Houston, cinco horas metido dentro de un avión, luego tres horas dentro de un aeropuerto y en el aeropuerto me requisan porque yo vengo de Colombia entonces me requisan y me pasan por rayos X parece así porque usted viene de Colombia. eso le hacen a todo el mundo realmente en el aeropuerto. Eso no es solo los colombianos. Y después uno se mete en un avión más chiquito. Pero estoy aquí con mucha alegría porque quiero hablar del escorbuto. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esta historia es que la gente primero se enferma, después se acostumbra y después se resigna pero el que se resigna entra en tristeza. Y cuando yo miro las caras de ustedes yo a ustedes los veo con escorbuto. Ustedes tienen el escorbuto pero no el escorbuto del siglo XVII. Ustedes tienen el escorbuto del siglo XXI. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Resulta que hubo unos pocos que no se resignaron. Hubo unos pocos que empezaron a estudiar el problema. Es decir, los problemas pueden servir para que uno se resigne y hay muchos jóvenes que dicen esa es la vida no hay nada que hacer. Esta vida es burlado. Esto es muy aburrido. Entonces ellos empezaron a sentir aquí no hay nada que hacer y cuando uno siente aquí no hay nada que hacer entonces uno se resigna y el que se resigna ¿qué hace? Los que se resignan a veces se escapan. Por ejemplo, ¿cómo se escapaban los marineros? Los marineros se escapaban emborrachándose. Entonces si tengo las encías que me sangran los dientes teñidos por la sangre porque todas las encías me están sangrando además me siento mareado débil me tiembla todo entonces ¿qué hago? Me tomo media botella de ron y entonces no sé ni dónde estoy sentado parado acostado no sé ni cómo me llamo y ya me olvidé del escorbuto. El único problema ¿cuál es? El único problema es que cuando se me pasa la borrachera y cuando me despierto ahora no sólo tengo escorbuto sino que tengo un dolor de cabeza espantoso. eso llaman en algunos países la cruda la resaca hangover ese es el momento en el que la persona se siente peor ay, ay, ay ahora ya me duelen los brazos ya me duelen las encías me duele la cabeza ¿cuál es la solución? la solución es tomarme la otra media botella de ron y algunos de ellos morían completamente alcoholizados pero hubo gente que dijo un momento just a minute un momentito un momentico este problema se puede estudiar esa palabra estudiar es clave esa palabra estudiar es la que significa el momento en el que tú no te resignas y yo la pregunta que te quiero hacer es si tú perteneces al grupo de los resignados o tú perteneces al grupo de los de la botella de ron que puede no ser ron puede ser por ejemplo lo que cada vez se vende más y se va a volver un gran negocio en los Estados Unidos de América se llama marihuana a medida que la marihuana se va legalizando en más y más estados entonces más gente encuentra más fácilmente el ron del siglo XXI el ron del siglo XXI ¿qué es? siento que esta vida es un asco siento que todo apesta todo apesta todo apesta todo apesta me lo odio eso es muy bueno y entonces cuando sientes que todo apesta y que le tienes rabia y que todo lo odias entonces buscas el ron del siglo XXI pero algunas personas buscan ese ron el líquido otros se inyectan otros buscan experiencias experiencias raras a través del sexo a través de drogas otros intentan por ejemplo meter la cabeza dentro de una bolsa para quedarse sin aire en el momento en el que tú sientes you're almost passing out en ese momento el cerebro se queda casi sin oxígeno y entonces hay gente que hace eso ¿por qué lo hacen? porque ellos están haciendo lo mismo de los marineros están buscando su ron están huyendo pero repito hubo algunos que no se resignaron hubo algunos que no se resignaron la razón profunda por la que yo estuve viajando cerca de 10 12 horas para llegar aquí es porque yo creo que algunos de ustedes están hechos de una materia diferente yo creo que algunos de ustedes son de los que no se resignan porque hay gente que dice ya no se consiguen hombres para casarse ya no se consiguen mujeres para casarse la familia se perdió ya nada vale la pena ya para qué estudiar los que hablan así esos son los resignados resignados son los perdedores han perdido antes de iniciar la carrera su nombre en inglés es eso es lo que ellos son son unos perdedores porque ya se resignaron porque ya dijeron aquí no hay nada que hacer pero en cambio hay algunas personas que en el siglo 17 siglo 18 empezaron a decir hey let's take a closer look to this issue what's exactly going on here vamos a mirar este asunto un poco más de cerca que es exactamente lo que está pasando aquí con el tema del escorbuto entonces que fue lo que ellos hicieron empezaron a examinar por qué algunas personas se enfermaban más y otras personas se enfermaban menos porque había tripulaciones en las que casi nadie se enfermaba de escorbuto hey esa es una noticia hay gente que no se enferma como así imagínate que en el mundo en el mundo en el que vivimos todos te dicen mira no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que hacer no se puede uno casar y ser feliz y ser fiel eso no existe forget it just forget it it doesn't exist eso dicen algunos eso dicen algunos pero imagínate que tú que has vivido en el barco de la derrota un día conoces una persona y le preguntas vamos a suponer que esta es una chica vamos a suponer vamos a darle un nombre vamos a suponer que se llama Wendy por ejemplo y tú te presentas hola mi nombre es Marcos tú como te llamas yo me llamo Wendy bueno mucho gusto Wendy se te ve feliz Wendy si soy una mujer feliz y porque eres feliz hay alguna razón para ser feliz a mi me parece que no hay ninguna razón para ser feliz claro el que habla si tiene escorbuto ese tiene escorbuto no veo ninguna razón para ser feliz y Wendy pues yo si estoy muy feliz muy muy feliz porque tanta felicidad en ti de verdad que se te ve bien porque bueno ayer acabamos de cumplir 11 años de matrimonio con mi esposo 11 años oye ya eso es bastante la mayor parte de las parejas no están llegando a los 10 años de matrimonio y ustedes tienen 11 años entonces Marcos no creía que fuera posible que la felicidad del matrimonio durara todo ese tiempo hay veces que uno se acerca a otro barco y resulta que los del otro barco no tienen escorbuto y esa es la experiencia que yo quisiera que muchos de ustedes tuvieran la experiencia de que no todo el mundo tiene que fracasar tú no tienes que fracasar en tu vida cristiana tú no tienes que fracasar en tu matrimonio tú no tienes que fracasar en tu salud tú no tienes que fracasar no estás condenado a ser un perdedor no te resignes no te resignes que fue lo que descubrieron los que investigaron el tema del escorbuto cuando empezaron a investigar que era lo que estaba sucediendo se dieron cuenta que la alimentación en los barcos no era completa como se alimentaba un marinero en aquella época ellos tomaban mucho licor algunas veces tomaban más licor que agua ellos comían mucho pescado ellos comían algunos frutos secos como decir almendras o nueces donde podían conseguirlo ellos consumían harinas de distintas clases si yo te describo esos alimentos que crees tú que era muy importante y que no estaban tomando ni siquiera en mínima cantidad te repito la dieta y tú trata de pensar que era lo que les podía estar faltando mira estaban comiendo algunas nueces almendras o sea frutos secos que llaman estaban comiendo distintas clases de harina eso incluye también trigo cosas de esas ellos estaban comiendo pescado obviamente también comían algo de carne seca llevaban carne salada no había manera de refrigerar pero llevaban carne salada que sería algo tan importante que ellos no estaban consumiendo y que luego se demostró que era la causa principal del escorbuto que era eso tan importante que no estaban consumiendo es algo que se encuentra por ejemplo en la guayaba eso es una sorpresa es algo que se encuentra en el tomate eso también es una sorpresa ah eso tiene cara de que vamos a llegar a una vitamina efectivamente hay una vitamina que se encuentra en la guayaba y que se encuentra en el tomate y que se encuentran muchas otras pero si te digo las otras ya me vas a adivinar muy fácilmente que era lo que estaba pasando resulta que esta vitamina se encuentra por ejemplo en el limón se encuentra por ejemplo en la naranja se encuentra por ejemplo en la mandarina entonces ya hay algunos que ya saben de que estoy hablando tú ya sabes cierto cual era la vitamina eso es correcto era la vitamina c vitamina c era la c la que hacía falta y por falta de vitamina c cuando el organismo deja de consumir vitamina c genera esa condición que se llama escorbuto o sea que propiamente el escorbuto no es una infección el escorbuto es la manera como el organismo reacciona cuando no recibe vitamina c por mucho tiempo la gente estaba comiendo pescado llevaban sal tomaban agua tomaban licor comían harina comían nueces pero resulta que eso no tiene vitamina c y si tú no comes vitamina c por mucho tiempo entonces empiezan a producir esos síntomas la persona adquiere una palidez casi de cadáver la persona empieza a debilitar las encías y duelen horriblemente casi no se puede hablar del dolor espantoso las encías sangran los dientes se caen la debilidad muscular te sacude y llega un momento en el que puedes morir porque te faltó la vitamina c ese es un gran descubrimiento porque en el momento en el que se descubre cuál es la vitamina que hace falta uno descubre esta es casi la única palabra dura que voy a decir en esta conferencia pero tengo que decirla con toda la gana uno descubre lo estúpido es la única palabra dura sorry about that uno descubre lo estúpido que era resignarse una vez que se descubre que el problema era falta de vitamina c uno se da cuenta que era estúpido resignarse lo que había que hacer no era resignarse la resignación no es la respuesta la resignación la resignación es cobardía la resignación es mediocridad la resignación es derrota es dejarse derrotar antes de tiempo lo que faltaba era vitamina c cuando esto se descubrió entonces los marineros de la época empezaron a buscar a los puertos donde llegaban como proveerse de vitamina c aunque ellos no sabían en ese momento que era vitamina c la depuración la composición química de la vitamina c vino a conocerse mucho después pero lo que ellos si se dieron cuenta es que cuando en una tripulación la gente consumía limones o llevaban limones por más tiempo esas tripulaciones se enfermaban menos o sea que si había una respuesta o sea que si había una causa o sea que era estúpido resignarse bueno yo tengo la idea mis queridos amigos yo tengo la idea de que resignarse sigue siendo tan estúpido en el siglo XXI como era estúpido en el siglo XVII resignarse es estúpido y resignarse es decir uno no vale la pena ser bueno no vale la pena ser justo no vale la pena ser fiel no vale la pena cuando tú dices no vale la pena no vale el esfuerzo para que me voy a esforzar para que para que para que para que cuando tú dices eso en el fondo lo que estás diciendo es I'm declaring myself as a loser from now on I'm declaring myself I'm presenting myself in front of all the world as a loser there's no reason to do that no hay motivo para que te declares como un perdedor delante del mundo no hay motivo para eso pero claro esto le suena a estupidez a los que todavía no conocen la vitamina C si yo en el siglo diecisiete a comienzos del siglo diecisiete me hubiera subido a un barco de esos barcos inmensos que salían de Londres y de Manchester y de no sé cuántos sitios si yo me hubiera subido a uno de esos barcos y le hubiera dicho a los marineros oigan no hay ninguna razón para sufrir escorbuto no hay ninguna razón para eso sabes lo que hubieran hecho me hubieran mirado a la cara y hubieran dicho mira tú pedazo de loco predicador tonto lo único que no necesitamos en este barco es un payaso bájate quítate de ahí y eso es lo que muchas personas nos dicen a los que creemos en Jesucristo y eso es lo que muchas personas nos dicen a los que creemos que se puede defender la vida se puede defender el matrimonio se puede defender la familia se puede defender la pureza se puede defender la santidad la santidad juá 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 santidad estás hablando de ser santos uy vamos a ser santos wow como me veré yo santo uy voy caminando con mi urola voy soy un santo lo único que no necesito en este salón es un payaso vete de aquí así es como la gente nos habla pero es que eso es exactamente lo que hubieran dicho comienzos del siglo XVII si yo hubiera hablado si yo hubiera hablado de que el escorbuto se puede vencer pero resulta que el escorbuto si se puede vencer y el escorbuto si se puede vencer porque cuando uno descubre la causa cuando uno descubre cual es la vitamina entonces uno descubre en donde va la solución o sea que la gran pregunta es what what is missing in this picture that is the question what is missing in my life what's missing in the lives of people around me what's missing that's the question what kind of vitamin is missing in the lives of people around me and probably in myself cuáles son las vitaminas que están faltando en mi vida y en la vida de la gente que me rodea porque ese es el otro problema sabes que era lo que sucedía con los marineros de aquella época lo que sucedía era que los marineros de aquella época andaban con quienes andaban con otros marineros de aquella época es decir los marineros andaban con marineros y entonces como los marineros andaban con marineros el día que a ti te da escorbuto mañana me va a dar a mí o si hoy me da a mí mañana te da a ti es decir parece normal cuando uno anda siempre con los mismos marineros y todos nos enfermamos de lo mismo es más rápido el proceso de resignación cuando uno anda únicamente con las personas de su misma edad entonces llega el momento en el que se vuelve normal probablemente cuando tú eras niña sentías que los bebés eran lo más tierno lo más cute 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 oh qué bebé es tan hermoso es tan hermoso es tan hermoso es increíble 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 cuando tú eras niña tú sentías así pero resulta que un día creciste estás en el college estás en la universidad y resulta que tu mejor amiga tiene una cara distinta la inocencia ha desaparecido de su rostro resulta que un día tu mejor amiga te cuenta vengo de mi segundo aborto y entonces tú te acuerdas que cuando tú eras niña tú y tu amiga eran felices ofreciéndose para cuidar a los sobrinitos a los vecinitos a los babies de los vecinos tú te acuerdas que tú eras la mujer más dulce y tú piensas lo que significa matar a un bebé y tú piensas que tu amiga tu amiga del alma esa a la que tú no le dejabas escuchar las conferencias porque le estabas hablando todo el rato esa amiga del alma resulta que ya lleva dos abortos pero qué pasa con muchas amigas del alma sabes lo que pasa lo que pasa es terrible porque algunas de esas amigas del alma empiezan a conversar con sus amigas y entonces lo que tú hiciste ya yo lo hice y lo que yo hice tú vas a hacer y entonces son como marineros que andan con otros marineros ya a ti te dio escorbuto si, si a mí me dio pues a mí ya casi me va a dar yo creo mira creo que este diente creo que este diente está a punto de caer este diente ya se me va a caer claro cuando eres marinero y andas con marineros entonces te empieza a parecer completamente natural que a todos nos des escorbuto cuando tú andas siempre con tu círculo de amigos con tu círculo de amigas entonces ya parece normal entonces ya yo tuve mi primera experiencia lesbiana entonces ya yo tuve mi primer aborto entonces yo ya yo ya me corté porque me hago mutilaciones nadie se da cuenta yo estoy apostándole a la anorexia yo estoy apostándole a la bulimia yo ya probé el crack la heroína así a mí me toca la semana entrante son marineros que andan con marineros son marineros que andan con marineros y cuando tú andas con marineros entonces a todos nos da escorbuto y a todos nos parece normal pero si tú te sales de tu pequeño círculo si tú un día conoces otra cultura si tú un día conoces personas de otros tiempos y de otros siglos te das cuenta que hay personas que han tenido tu misma edad te das cuenta que hay personas que han tenido circunstancias parecidas a las tuyas pero que no han vivido como tú y no han terminado como tú es decir te das cuenta y esto es lo más importante de todo que no hay razón óyeme bien no hay razón para resignarse no hay razón para resignarse es posible que en tu círculo todo el mundo ya ha hecho lo mismo hey tú ya te cortaste si ya me corté y tú ya casi la semana entrante me voy a cortar ah muy bien y tú que pues pienso decapitarme la otra semana listo yo quedo para entre 15 días y así y tú ya amaneciste vomitado en la calle si bueno a mí me toca pasado mañana mañana me toca vomito en la calle y así todos vamos repitiendo lo mismo todos vamos repitiendo el mismo escorbuto pero no hay razón para que sea así ¿cómo cambió la historia de la humanidad con el tema del escorbuto? respuesta el tema del escorbuto cambió en el momento en el que la gente descubrió que el problema era la falta de una vitamina recuerda la gran pregunta es ¿qué es missing en esta imagen? ¿qué es missing? esa es la pregunta la pregunta no es ¿qué es lo que yo tengo? esa no es la pregunta la pregunta es ¿qué es lo que yo no he tenido? porque cuando uno se atreve a preguntarse ¿qué es missing? cuando uno se atreve a preguntar ¿qué es lo que me ha hecho falta? en esa pregunta esa pregunta fundamental ahí es donde uno se da cuenta de cuál es la vitamina que probablemente está causando el escorbuto gracias a Dios hay jóvenes que han descubierto que les estaba haciendo falta gracias a Dios gracias a Dios y ese es el gran descubrimiento el gran descubrimiento la historia de cada persona es distinta yo no puedo hablar por ti yo no sé exactamente cuál es tu historia yo no sé qué ha sucedido en tu familia yo conozco y más o menos conozco lo de mi familia yo no conozco todo tu familia además las circunstancias y los combates que tú has tenido seguramente no son exactamente los mismos que los míos no es lo mismo la situación de una persona que ha estado en una escuela difícil donde se consume mucha droga donde ya se han suicidado tres personas a la situación de otra persona de otro joven que tal vez está en una escuela distinta pero tiene otra clase de problema porque por ejemplo en su escuela prácticamente todos los profesores son ateos además utilizan un lenguaje sarcástico cada vez que se refieren a Dios bueno me perdonarán los que crean en el señor de las barbitas ese es el señor de las barbitas pero yo no creo en nada ese es mi profesor y claro cuando yo he tenido tres o cuatro profesores respetables que tienen dos phd cada uno y ninguno de esos profesores cree nada entonces es muy fácil que uno tenga una tendencia a ser ateo o sea que las circunstancias de cada persona son distintas y yo no puedo presumir de que yo conozco las circunstancias peculiares de cada uno pero hay algo que si puedo decir en lo que yo he podido recorrer en 24 años de andar por los mares eso incluye jóvenes en Corea del Sur donde estuve hace unos tres años eso incluye comunidad hispana en Anjo en Japón como unas dos horas en el tren Bala a partir de Tokio eso incluye Kaohsiung al sur de Taiwán eso incluye Edmonton al norte de Canadá eso incluye Concepción al sur de Chile he estado en Asunción he estado en España he estado en Grimsby al noreste de Inglaterra he estado en Dublín en Irlanda donde estuve donde viví seis años por supuesto he estado en Roma en Bari he estado en Praga bueno no les estoy contando mi itinerario simplemente les estoy diciendo que el Señor me ha puesto en esta labor misionera y he estado en muchos sitios y creo que he conocido un buen número de jóvenes en ese recorrido bastante extenso yo me he dado cuenta que hay tres vitaminas tres tres vitaminas que están haciendo muchísima falta y la segunda y última parte de esta conferencia es para contarte cuáles son las tres vitaminas que yo veo que están haciendo falta en muchos sitios es posible que no sea tu caso te repito yo no puedo hablar por ti yo no sé tus circunstancias exactas pero yo te puedo contar un poquito lo que he visto que sucede en otros lugares y hay tres tres vitaminas que veo que hacen mucha falta en muchos sitios los nombres de esas vitaminas no son extraños lo mismo que el nombre de la vitamina C tampoco es extraño para ti los nombres de esas vitaminas son fáciles de recordar y seguramente cuando yo te diga que ha hecho falta esa vitamina tú no me vas a creer y yo entendería que no me creyeras yo entendería que no me creyeras porque antes de entrar a la comunidad una de las cosas que hice fue estudiar física pura en la universidad nacional en mi país la universidad nacional es una universidad esto es verdad pero esa es otra narración entonces ¿cuáles son las tres vitaminas que están faltando? hay tres vitaminas que hacen mucha falta pero muchísimas falta la primera vitamina se llama libertad la segunda vitamina se llama verdad y la tercera vitamina se llama bien ¿va a decir usted que hace falta libertad? ¿cómo así que hace falta libertad si lo que uno tiene hoy en día es eso? lo que todos tenemos es libertad y prácticamente cada uno hace lo que quiere de hecho en muchos países se considera que es libertad por ejemplo que yo puedo declarar lo que quiero ser por ejemplo yo puedo tener el cuerpo que tengo y ir a la oficina de registro y decir ¿saben una cosa? a partir de la semana entrante soy mujer ¿usted? ¿usted? si, si a partir de la semana entrante soy mujer pero no ha pensado siquiera en adelgazar un poco esa voz no soy mujer así como soy soy mujer entonces se supone mucha gente cree que estamos en un régimen de libertad porque esa clase de cosas pueden suceder mucha gente cree que libertad es mira antes no nos dejaban abortar ahora podemos abortar el que quiere abortar el que no quiere no aborta estamos en la tierra de los libres the land of the free listo se acabó somos libres antes no nos dejaban consumir licor en el año mil novecientos veintitanto todavía estaba prohibido el licor y entonces solo se consumía licor de contrabando fue la época del gran famoso del famoso tristemente famoso mafioso al japon allá en la zona de chicago este señor se hizo una fortuna entre otras cosas con licor de contrabando porque el licor estaba prohibido pero ahora el licor no está prohibido ahora yo puedo emborracharme si quiero es decir si tengo más de 18 años hay pequeñas restricciones y estoy esperando cumplir 18 años me hace falta más o menos como unos ocho meses y apenas tenga mi tarjeta y apenas pueda certificar tenga mi ID entonces tomaré licor en los países y en los estados donde está permitido a los 18 años porque yo soy libre y como soy libre entonces voy a enmarihuanarme ¿por qué? porque soy libre y porque soy libre entonces yo veré con quien me caso y nadie se meta conmigo si me quiero casar con hombre mujer animal o cosa problema mío yo veré con quien me caso nadie se mete en eso yo soy libre mucha gente piensa que la libertad es eso mucha gente cree que la libertad consiste en tener múltiples opciones múltiples opciones múltiples opciones muchas personas piensa que la libertad consiste en tener en tener una pluralidad de opciones múltiples opciones eso es lo que mucha gente cree que es libertad libertad consiste en tener muchas opciones y libertad consiste en que yo veré que quiero si quiero tener este carro pues trabajaré por tener este carro si quiero este otro carro si quiero estudiar en este sitio si quiero aprender este idioma si quiero vivir con un hombre con una mujer con un animal con una cosa yo veré lo que hago mucha gente cree que eso es la libertad pero a mi me gusta bastante la historia del escorbuto resulta que la vitamina C es una sustancia muy peculiar la vitamina C se encuentra como ya dijimos por ejemplo en el tomate pero la vitamina C no se encuentra en la esa fruta que se llama esa verdura que se llama remolacha la vitamina C no se encuentra en la zanahoria o sea que yo puedo comer mucha zanahoria y no estoy recibiendo realmente mayor vitamina C eso es lo que yo entiendo no soy tampoco experto en vitaminas o sea que hay veces que uno puede tener una especie de falsificación uno podría creer que el problema se soluciona comiendo zanahorias o que se yo comiendo más huevo o comiendo más pescado y resulta que nada de eso me va a arreglar el problema o sea que existe una true freedom y existe una fake freedom porque el gran problema es que las vitaminas no solo existen entonces existe la libertad verdadera y existe la libertad de mentiritas la libertad falsa y la libertad de las multiple choices es falsa y te voy a demostrar porque para eso necesito toda la concentración que tú tengas en este momento pero no te preocupes por tu posición corporal si tú te concentras mejor boca abajo con tu capucha puesta pues ponte boca abajo con tu capucha puesta y así te concentras no problem somos libres múltiples opciones ¿por qué la libertad no consiste en múltiples opciones? porque cuando uno dice que la libertad consiste en lo que me da la gana hay un problema cuando yo digo que la libertad consiste en lo que me da la gana quiere decir que el que me maneje las ganas me maneja a mí repito esa frase que es muy importante para diferenciar fake vitamin y la verdadera la manera de diferenciar la falsa la libertad de mentiritas de la verdadera libertad está en la frase que te está acabo de decir la repito te la repito dice así cuando una persona afirma yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento en nuestra adolescencia ay ustedes me hubieran conocido en mi adolescencia creo que no se hubieran llamado a la policía mira la libertad dice la gente consiste en que yo tengo muchas opciones y yo voy a hacer lo que se me dé la gana ¿entendió? ¿entendió padrecito? voy a hacer lo que se me dé la gana eso dice la gente que es libertad hay un problema si tú dices que la libertad consiste en hacer lo que se te dé la gana entonces quien te maneje las ganas te maneja a ti bueno pero ¿quién me va a manejar las ganas? las ganas las manejo yo so you believe so you believe tú crees que tú manejas tus ganas eso es lo que tú crees pero resulta que hay toda una ciencia del manejo de las ganas la ciencia del manejo de las ganas pertenece al ámbito de la publicidad el marketing la psicología la sociología hay todo un conjunto de ciencias conectadas y relacionadas que están diseñadas exactamente para manejar las ganas es decir que uno puede crearle ganas a la gente y uno puede meterse en la cabeza de la gente hasta cierto punto luego vamos a ver que hay personas que no son tan fácilmente manipulables pero la mayor parte de la gente y especialmente la mayor parte de los jóvenes cuando no están apegados a algo más fuerte que sus ganas son increíblemente manipulables ¿por qué? porque resulta que hay muchos recursos para manejar las personas por ejemplo utilizar celebrities celebrities ¿hay alguien que no ama a los celebrities? no lo sé todo el mundo quiere a las celebridades todo el mundo quiere a las grandes cantantes las grandes actrices los grandes cantantes incluso si hagan cosas ridículas pocas personas han hecho tantas cosas tan ridículas como un señor que se llama es canadiense de origen canta ah lo conocen no lo conocen yo por eso no dije el nombre ese señor ha hecho muchísimas cosas ridículas pero la gente lo sigue amando y allí donde se va a presentar allí están todos y todos gritan y los que organizan un concierto los que organizan un gig con Justin Bieber tienen la absoluta seguridad de una cosa it will be a success it will be it works it will work they are absolutely true it will work and that's my question why are they so sure why because they know very well they know very well the mindset of those who will attend the gig ellos saben bien como funciona la cabeza de los que van a ir a la fiesta ellos saben que han posicionado suficientemente bien a ese señor contra él como persona no tengo absolutamente nada ni más faltaba lo único que yo hago con Justin Bieber es rezar por él quizás soy la única persona del mundo que reza por Justin Bieber pero yo rezo por él entonces mira eso es lo que se llama manejar las ganas de la gente hay gente hay gente que es experta en cómo crear una estrella eso lo sabemos muy bien en Colombia porque hay dos colombianas que son muy famosas en Estados Unidos una más que otra hay una actriz colombiana que se llama Sofía Vergara y Sofía Vergara es very very well known en the States very very well known esa mujer es muy conocida aquí la otra mujer es una cantante que parece que ahora canta menos una mujer que se llama Shakira el proceso de Shakira es muy interesante porque Shakira era una muchacha de regular estatura cabello negro cejas muy negras y una voz más o menos lo que si tuvo Shakira toda la vida fue un movimiento un movimiento de cadera que es una cosa fantástica mucho más una dancer que una singer no solamente me opinan es la de mucha gente bueno con todo respeto hacia Shakira en un momento dado hubo gente que dijo oye yo puedo convertirte a ti barranquillera colombiana yo te puedo volver una superstar que hay que hacer tú no puedes seguir con tu cabello negro el cabello negro no vende lo suficiente tú tienes que tener cabello rubio tus cejas tienen que cambiar tu figura corporal tiene que cambiar tu estatura tiene que cambiar las fotos y las fiestas a las que tienes que ir son estas tienes que cantar más en inglés tienes que ir a tales lugares para hacer tales conciertos quien le dio todas esas instrucciones a Shakira verdaderos expertos que cobran millones de dólares para crear una estrella por supuesto esa estrella gana muchísimo dinero y los managers ganan muchísimo dinero también o sea ellos saben como hacen las cosas ellos pueden tomar a una humilde barranquillera ellos pueden tomar a una humilde colombiana de regular estatura y cabello negro y convertirla en una super estrella ellos saben como hacerlo eso se llama marketing y ellos saben como tomar un producto y posicionarlo y ellos saben como lograr que un día la gente diga hey quiero un disco de Shakira porque eso es de lo que se trata I die I die for the latest song of Shakira I die eso es lo que ellos quieren que millions upon millions upon millions of teenagers will repeat will repeat once and again once and again I will die without the latest song from Shakira eso es lo que ellos saben hacer eso es lo que ellos hacen son expertos en eso pero sabes que es lo chistoso que todos esos teenagers los mismos que saltan yo no se como saltan tanto y por tantas horas probablemente han tomado algo no se pero saltan bailan Shakira o Justin Bieber o Rolling Stones ellos saben ellos saben como manejar eso mira por favor no seamos más ingenuos no más ingenuidad naiveness no more no más ingenuidad ellos saben como manejar eso ellos saben como manejar las ganas ellos saben como manejar cuáles son los zapatos que tienes que ponerte cuál es el peinado que tienes que hacerte de pronto un día pareciera que un poder central hubiera dicho bueno de ahora en adelante vamos a hacer que todos los jóvenes se hagan tatuajes y llega un momento en el que el que no tenga tatuajes está out of the line estás mal estás mal estás completamente out que pasa con tu tatuaje todo el mundo se hace tatuajes que pasa contigo que no tiene tatuaje entonces cuando la gente dice yo soy libre porque yo hago lo que me da la gana entonces es mi turno para reírme antes se rieron de mí ahora yo me río cuando me dicen yo soy libre yo hago lo que me da la gana en ese momento yo digo juá 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 no te creo I don't believe you yo no creo que tú seas libre porque tú haces lo que se te da la gana porque yo conozco como se construyen las ganas de la gente y la publicidad de ustedes y yo la sabemos está repleta de mentiras saben como aprendí yo eso de una manera cruel bueno cruel no es cruel es una palabra exagerada sabes como lo aprendí lo aprendí porque uno de los problemas que yo he tenido toda mi vida está perfectamente a la vista fíjate donde me he parado para que me puedas ver bien tengo evidentemente un problema de sobrepeso overweight that's my case I'm not alone in this problem but I have it tengo un problema de sobrepeso y que es lo que uno encuentra cuando tiene un problema de sobrepeso que hay muchísima publicidad sobre cómo bajar de peso entonces resulta que ustedes han visto esas fotografías en las que aparece una muchacha casi siempre son mujeres oye pero que cuerpos son cuerpos bellísimos y aparece una muchacha metida dentro de un pantalón que es como 15 tallas más grande que ella y ella agarra el pantaloncito así si lo han visto cuando sale ella con su pantaloncito así y dice el producto adelgazol me estoy inventando esa palabra claro adelgazol me salvó la vida una muchacha pero con que cuerpazo adelgazol fue mi respuesta sale la muchacha con su cuerpo escultural o si no con los entrenamientos esos los aparatos esos los gimnasios en casa a través de este gimnasio ella adquirió su cuerpo ¿sabes qué? mentira mentira resulta que yo tuve hace años un buen amigo que trabajaba en una agencia de publicidad y entonces yo le conté eso le conté le dije oye pero tal producto debe ser muy bueno para adelgazar y él me dice ¿sabes qué padre? no pierdas tu dinero en eso yo les hice la publicidad a los de ese producto y le dije yo ¿y eso qué tiene que ver? todas las modelos todas las modelos yo les hice en los estudios fotográficos a todas las modelos y todas las modelos han sido flacas toda la vida pero las ponen a hacer publicidad como si hubieran adelgazado ¿te das cuenta? a base de mentiras nos venden productos a base de mentiras se meten en nuestro bolsillo a base de mentiras llegan hasta donde está tu tarjeta hasta donde está tu dinero y a base de mentiras te sacan tu dinero para que tú pagues y mientras tanto tú dices soy libre y el publicista te dice si eres libre eres muy libre te ves tan libre cuando pagas el concierto que yo diseñé te ves tan libre cuando pagas por los zapatos que yo diseñé te ves tan libre cuando te pones la gorra cuando te haces el tatuaje cuando usas el perfume que yo impulse o sea que esa no es verdadera libertad hermanos esa no es libertad cuando tú dices soy libre simplemente porque hago lo que me da la gana es mi turno para reírme ja 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 bonita libertad si no conociera yo a las personas que crean las ganas la libertad no es eso la libertad no es seguir lo que te da la gana a menos que y esta es la gran diferencia que es donde entra la segunda la segunda vitamina segunda segunda la segunda vitamina se llama la verdad la verdad es la capacidad de preguntar me voy a contar algo muy interesante que dijo el Papa Benedicto refiriéndose a ese pasaje del Evangelio que vamos a escuchar precisamente mañana porque mañana vamos a escuchar ese pasaje de un apóstol que se llamaba Tomás y Tomás era escéptico Tomás no creía en la resurrección de Cristo acuérdense lo que dijo Tomás Tomás dijo si no meto mi dedo en el agujero de los clavos si no meto mi mano en su costado no creo y el Papa Benedicto dijo una cosa interesantísima dijo Cristo no le tiene miedo a los escépticos de hecho en la Biblia aparecen varios ejemplos de personas escépticas y uno de ellos es Tomás otro de ellos es un hombre llamado Natanael mira Cristo no le tiene miedo a los escépticos si tienes preguntas sobre Dios sobre religión sobre iglesia sobre ciencia sobre filosofía haz tus preguntas solo te pido una cosa solo una cosa te voy a pedir y es la que diferencia una inteligencia despierta de una inteligencia cautiva porque la inteligencia también puede caer en cautividad y puede llegar a ser esclava la inteligencia realmente despierta tiene esta característica busca hasta el fondo y examina con sentido crítico sus propios presupuestos es decir sus propios cimientos Dios no le tiene miedo a los escépticos Dios no pide que tú seas una persona crédula que acepta cualquier cosa solamente porque se lo dicen si nosotros fuéramos personas crédulas viviríamos en un mundo demencial porque un día me van a decir una cosa y luego me van a decir otra cosa el problema cuál es el problema no es que la gente tenga preguntas el problema es que la gente deja de preguntar demasiado pronto hay que buscar las respuestas hasta el fondo la única garantía de que tu búsqueda de la verdad es auténtica es porque preguntas con honestidad y hasta el fondo eso que significa hermanos eso significa que nos falta mucho de esta vitamina te has puesto a pensar cuántas cosas nosotros aceptamos sin ningún sentido crítico mira te aseguro que cuando habla por ejemplo un sacerdote normalmente cuando habla la iglesia nosotros tendemos a ser bastante críticos bastante y no me opongo a eso no tengo problema con eso precisamente una de las características de la iglesia católica es que está acostumbrada a hacer preguntas y está acostumbrada a que le hagan preguntas así es la iglesia católica y uno de los valientes en esto es precisamente el Papa Francisco ustedes ven como después de cada visita el hombre en esos aviones agarra un micrófono y la gente le pregunta lo que quiere a veces no le salen las respuestas más claras del mundo pero lo importante es el hombre responde la iglesia está acostumbrada a que le hagan preguntas no temas preguntar el punto es que así como somos de críticos con la iglesia así como somos de críticos con los papás y así como somos de críticos con los curas así no somos de críticos con otras cosas entonces por ejemplo nos dicen el género es una construcción cultural es decir nos están diciendo que la biología no importa nada nos están diciendo que las hormonas el desarrollo fisiológico y las diferencias obvias entre hombre y mujer no importan nos están diciendo eso y mucha gente la humanidad la única respuesta que tiene es amén 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 por qué por qué por qué se resignan por qué por qué se resignan por qué nos siguen preguntando decía un gran teólogo jesuita llamado Bernard Lonergan sobre él hice mi tesis de doctorado decía Bernard Lonergan que la pregunta fundamental para la razón humana es esta y él enunciaba en inglés que era su lengua materna es y eso es eso que a veces se puede traducir en español de esta manera de veras o sea nos dicen por ejemplo que lo que está dentro del vientre de una mujer no es una persona humana y que por eso se puede matar es eso nos dicen que la eutanasia es parte de la dignidad humana porque cada uno es libre de morir como quiera de verdad y que hacemos con los 13 muertos que provocó una enfermera en Italia simplemente porque ella tomó la decisión de eutanasia y que hacemos con las presiones de los médicos en Bélgica haciendo ronda y preguntándole a los enfermos más graves usted no ha considerado la eutanasia como se llama ese bullying como se llama eso que significa eso entonces la vitamina de la verdad amados hermanos la vitamina de la verdad consiste en que la vitamina de la verdad consiste en que te hagas preguntas venga de donde venga la afirmación te dicen que el uso medicinal te dicen que el uso recreativo de la marihuana no tiene nada de particular is it so is it so eso es lo que hay que preguntar realmente última vitamina la última vitamina es el bien sabes una cosa dentro de ti hay una enorme capacidad de bondad sabes dentro de ti hay una gran capacidad de hacer el bien dentro de ti hay mucho bien que no es para ti muchachos queridos 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 jovencitas dentro de ustedes hay mucho bien que no es para ustedes sino para que lo den a otros vamos a suponer que alguien va a mi parroquia aunque yo no soy parroco vamos a suponer que alguien va a mi parroquia y me dice padre hay mucha necesidad en esta parroquia mucha yo he traído 40 kilos de manzanas están en estas cajas están en muy buen estado las manzanas he traído esto para la gente de su parroquia esas manzanas quedan en mi casa pero no son todas para mi si yo hago lo que debo hacer yo reparto yo doy y todos felices si yo no hago lo que debo hacer si dejo esas manzanas por ejemplo en el garaje de mi casa se pudren se fermentan un día el garaje de mi casa apesta a fruta a fruta podrida porque esas manzanas estaban en mi pero no eran para mi sabes porque hay mucha amargura en muchos jóvenes porque se les están pudriendo talentos que Dios les dio y esos talentos que tú has recibido no son solo para ti están en ti pero no son solo para ti la inteligencia que tú tienes está en ti pero no es solo para ti la alegría que tú tienes el liderazgo que tú tienes la capacidad de amistad que tú tienes está en ti pero no es solo para ti descubrir la vitamina del bien es exactamente llegar a esta conclusión es exactamente hacerse esa pregunta que es lo que no he dado lo que no he dado y si he podido dar quizás sientes que tu corazón o que tu vida o que la vida apesta ten cuidado porque tal vez apesta tal vez apesta porque las manzanas están pudriendo en tu garaje mira tres vitaminas verdadera libertad que no es simplemente hacer lo que se me dé la gana buscar la verdad que es preguntar hasta el fondo no contentarse con que a la iglesia la criticamos y la criticamos y la criticamos y luego llega cualquier filósofo y te dice lo único que importa en esta vida se llama selfishness todos somos selfish si o no si 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 entonces vamos a vivir por el selfishness amén 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 porque eres tan crítico con unos y no eres tan crítico con otros si vas a buscar la verdad búscala a fondo hasta el final y luego la tercera vitamina la tercera vitamina se llama el bien y el bien en que consiste en que hay mucho que está en ti que no es solo para ti quiero terminar contándoles que desde que descubrí que había cosas en mí que no eran solo para mí soy feliz soy feliz yo tenía una beca para hacer mi doctorado de física en Alemania cuando entré para ser sacerdote dominico yo iba a estudiar vejado a Alemania física de partículas en Bocum esa era mi camino esa era mi ruta pero yo no cambio Bocum no cambio física de partículas por la alegría que tengo de sentir que en mi caso cada persona tiene que dar su respuesta cada uno pero en mi caso lo que Dios me había dado está ahora para el servicio suyo y por supuesto para el servicio de cada uno de ustedes eso es lo que le da alegría a mi vida eso es lo que le da sentido a mi vida que el bien que yo he recibido no me lo como yo solo hay un bien en mí que está en mí pero no es para mí eso se llama descubrir la vitamina de la bondad hermanos no quiero que se mueran de escorbuto no quiero que se mueran del escorbuto del siglo XXI no se pierdan las tres verdaderas vitaminas las tres grandes vitaminas que nos hacen falta la libertad la verdad y el bien ahora les invito a ponernos de pie vamos a terminar con una oración quiero darte gracias Señor quiero bendecirte Señor quiero glorificarte Señor porque estás en medio de nosotros quiero glorificarte especialmente por aquellos jóvenes que no se resignan bendícelos bendícelos Señor los que no se resignan los que no creen que el mundo está condenado a ser como lo vemos los que piensan que hay un camino diferente y sobre todo aquellos que ponen su mirada en ti para descubrir cuál es ese camino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén